Vale, perfecto, pues ya estamos por aquí Por Kailuzlan Y a ver que nos depara este sueñecito Ábrelo, ojo Ahora duermes profundamente Y sueñas con una isla cuyo nombre es Kailuzlan Cuando desees despertarte y salir del mundo onírico Túmbate en esta cama y yo me ocuparé del resto Dicho esto, te deseo felices sueños Perfecto, pues nos levantamos por aquí Y antes de hacer spoiler vamos a ir para la zona del aeródromo A ver si conseguimos llegar Así que chicos, bienvenidos a Kailuzlan Aquí os enseño el código de sueño A ver que tal Ya os digo, es una isla preciosa No, lo siguiente Pertenece a la creadora que grabé el último sueño Que dejaré su canal abajo en la descripción Y tenéis por aquí el código de sueño Que es 3023-6806-5147 Y los vecinos que tenemos por aquí son Patri, Azulino que me encanta Filberto, Purita, Lupe, Aurie, Apolo, Sabana, Roserna y Anacarda Tenemos por aquí Así que perfecto Por aquí tenemos esta preciosa entrada Que la verdad es que está genial Ya sabéis que me voy a estar haciendo muchísimas fotos Porque luego para mi Instagram queda espectacular Así que, por aquí Ostras, mirad Mirad aquí, que pedazo de foto, eh Voy a hacer un poquito la... La creadora Que es 40 de la entrada Vale, vamos a un saludo Queda espectacular Bueno, la isla ya sabéis que es temática azul Por lo que se ve Y la verdad es que es uno de mis colores preferidos Así que venga Vamos a empezar de derecha a izquierda Por ejemplo Y vamos por aquí Mirad la luna La torre esta Vale Si vamos por aquí nos encontramos una pérgola Que por cierto, aquí tenemos una casita No sé de qué vecino será Y aquí tenemos un banquito A ver Oye, pues Está súper chula La zonita, eh El morado y el azul quedan Genial Me encanta, en serio Vale, a ver Por dónde puedo llegar Vale, perfecto Si bajamos por esta zonita Tenemos la zonita de la playa Y aquí tenemos una casita Que no sé a quién pertenece Vamos a mirarlo Anacarda Vale, pues ya sabemos que aquí vive Anacarda Y la verdad es que la playita La tiene súper bien decorada Con las conchas estas Está genial Y bueno, aquí tenemos la casita De otro vecino De Lupe Ay, que por cierto Está en casa Vamos a visitarlo Bueno, aquí tenemos a Lupe Qué Casa más bonita Hola A ver qué nos cuenta Te doy la bienvenida Mi humilde morada Versión onírica No tengo mucho que ofrecer Pero ponte cómodo, por favor Eso sí No te duermas Yo creo que es una Una casa así Tipo Spa, ¿no? O un centro de masaje Me da la sensación Está muy chula, eh Así que venga Vamos a continuar Vale Vamos a subir ya por esta torre Ya que estamos Ay, mira Aquí tenemos a A Laurita Hola Pues, hola Laurita Encantado de conocerte A ver A ver si la conseguimos pillar Para echarle una bonita foto Aquí, aquí Quédate Laurita No te muevas No te muevas A ver No A ver Que no me voy a poder hacerle una bonita foto En serio Vale, ya Ya la he perdido Vin Vin Laurita, por favor No te muevas Vale, por aquí A ver si se da la vuelta Me va a costar la misma vida Vin Laurita Mira Ahora, ahora Muy bien, gracias Para la miniatura Ahí está Uy Mira, me ignora, eh Directamente es que me ignora Laurita No quiere salir de la miniatura del vídeo Vale Después subimos por esta zonita Y llegamos a la zonita De la oficina de gestión vecinal Ya sabéis que por aquí Podemos conseguir los diseños Y mirad que preciosidad de caminos Vale Vamos a bajar Ya que estamos Y así luego no tenemos que dar tanta vuelta Y por aquí Llegamos a la oficina Vamos a mirar por aquí A ver que diseños tiene Ya sabéis que Laura Hace unos diseños increíbles Ya dejé su anterior código En el anterior vídeo Pero en este Bueno, pues lo voy a Lo voy a mostrar también Y así luego Podremos coger nosotros mismos Los diseños Porque ya os digo que Laurita Es una crack Haciendo diseños Y no es porque sea youtuber Ni nada Sino es que es la realidad Vale, pues en este No tiene ninguna Bueno, pero tiene aquí diseños De 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 vestido De casita Pero ya os digo Otro diseño Que tiene en su otra isla Están Espectaculares Bueno, ya lo visteis En el vídeo anterior Así que venga Vamos a ir por aquí Salimos de esta zonita Y vamos a subir Mirad que entrada Tiene por ahí también Con su puentecito Ah, mirad que bonito Queda aquí el arco de boda Queda muy bonito Bueno, aquí tenemos Las tiendas Los comercios Aquí tenemos el Mininook Y por aquí también tenemos Hermanas Malitas La zona comercial La verdad que está súper chula Mirad esto Como para relajarse Y tomar el té Mientras escuchas música Qué bien, en serio De verdad, eh Para esto hay que tener Vamos Buen gusto En los siguientes Y por aquí tenemos El museo Qué bueno Mirad esta zona Del museo Los jardines estos Son súper bonitos Ay, creo que aquí Me puedo sentar, ¿no? Efectivamente Perfecto Aquí una fotito Qué chulo, en serio No sé qué os parecerá Me encanta Vale, y esta zonita Pues ya da directamente Al aeródromo Pero es que Es una isla sencilla Que no está Ni No está muy cargada De objetos Y es que A mí la isla Sí me encanta Vale, aquí tenemos Una fuentecita Ya os digo Que yo soy el tonto De la foto Vale, no Que quería la foto La aplicación de la cámara Yo no sé a vosotros Pero a mí me encanta Vale, no Así Así, sí Es muy bonita En serio Poco puedo decir De esta isla Vale Bajamos por aquí Y aquí tenemos A Anacarda Bueno, y aquí tenemos Una casita Que supongo que son Las de Anacarda Vale Vale, ¿Cómo llego A esta zona? ¿La de Anacarda O la de Laura? ¡Ah, no! ¡Es la de Laura! ¡Guau, mirá! ¡Qué preciosidad! Está súper chulo Vamos a entrar aquí A la izquierda Bueno, y lo que yo digo Aquí Esto parece más Una solita de spa Qué chulo En serio Vale, vamos a continuar Con la sala De De frente Ay, mirá Qué chulo Mira, una solita De boda Vale Y vamos Por esta solita A ver Qué tenemos Bueno Esto ya es otra Sonita de boda O más bien Bueno Más que sonita de boda Esto ya es más Para prepararse ¿No? ¿Veis? Qué chulo Le falta la música A ver ¿Puedo ponerla? No, no me dejo Ponerla Vale Pues vamos A salir de aquí Listo, vale A ver Qué parte De esta sonida Por ver No me falta nada A ver Qué tenemos Por aquí Me encanta Oye En serio La isla temática Sí, asimita Y morada Me encanta Vale Vamos a bajar Por esta zona Que es la que tenemos Detrás del museo Y mirad Qué casito Tenemos por aquí Pero por cierto Que vaya pedazo De piscina Tiene Con las mariposas Qué chulo En serio Su tumbona También Vale Aquí tenemos Otra casita De salami Mirad Esto Qué chulo Vale Perfecto Ay Purita Ay Qué super Uli Me hace ver Una cara nueva Confiesa Estás aquí Para conocerme ¿Verdad? Sí, sí Vengo aquí A conquistarte Bueno Que soy un sueño Hecho realidad ¿Sí o no? Porque como estamos soñando Y me acaba de conocer Tiene que serlo Así que ¿A que sí Fresita? Pues no lo sé Purita Vale A ver Qué tenemos Por aquí Bueno Aquí tenemos Anacarda Bueno Anacarda Nos la vamos a encontrar Por todos sitios Vale Vale A ver Aquí a dónde Llegamos Aquí llegamos A la solita De Donde se pone Nuestro querido amigo Es aquí O en la Parte de Tino Ya estoy dudando Yo creo que Es donde se pone La Tino ¿No? Vale Continuamos Por aquí Qué chulo En serio Pero ya os digo La sonita Esta Con Con El morado Y la Con Que era Genial Yo creo que Mi hila La voy a decorar Así Qué chulo Mira Anacarda Chupando cámara Vale Baja Vamos por esta Zonita Ah mira Aquí está La zonita De acampada Y veis Si esta zonita No la he visto Con su teléfono Su banco Su carro De caballo No Coche De caballo Como queráis Llamarlo Y aquí Llegamos Mirad Un laguito Qué bonito Mirad Con un puentecito Para cruzar Por aquí Qué chulo A ver Esta zonita Vale Aquí tenemos Otra casita Y ya directamente Llegamos A la playa Mira Aquí tenemos A la orilla Otra vez Hola Lo dice Buah Qué pedazo De isla Eh Vamos No sé Qué habrá aparecido Pero a mí Me ha encantado Así que A ver Vamos a volver Para la oficina De gestión Vecinal Que ya verás Tú ahora Para volver Vale Si creo que Me he llegado Por aquí La verdad Es que está genial Oye Se puede utilizar Vale No podemos Utilizar Los objetos Creía que Si se podía Utilizar Ahí tenemos Apolo La verdad Es que Está genial La isla Me ha encantado La zonita De los lados Ah mira Esto no lo habíamos visto Lo de aquí arriba Y no sé cómo llegar O si lo hemos visto Yo creo que sí Lo hemos visto ¿No? No sé De todas maneras No me voy a quedar Eh Sin saberlo Yo creo que Se llegará por aquí Vale Aquí llegábamos A esta zonita Oye Pues no sé Cómo se llega ahí La verdad Es que Ni idea A ver Este sitio Vale Aquí Mira Aquí vamos a despedir Eh Mirar Qué chulo En serio Pues nada En comentarios Dejadme Qué os ha parecido Esta isla La verdad Es que a mí Me ha gustado Muchísimo Le doy Un 10 de 10 Y Lau Si está viendo Este vídeo Un beso Muy enorme Ti Tenta Mi No 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 Pues nada No 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 ¡Gracias!